Pues seguimos aquí en los reyes de la fiesta compa Carter como ves que A ver, a ver, esperame, esperame Acabamos de comer tostaditos con frijolitos Échale ganas, tienes pilas Claro, tenemos pilas, todo el hierro, todo lo que da Toma los reyes de la fiesta, aquí en Mexicali La primera, aquí está mi compa No, 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 otra vez, no, estás muy desanimado Otra vez, hazlo otra vez Estamos en los reyes de la fiesta y saludos a todas las morritas Un beso y un beso tan pequeño Para aquella señorita Que quiero mucho, ya sabe quien es Bueno, vámonos Reyes, a ver Carter, ¿qué quieres opinar? Oye, mira Yo quiero mandar saludos muy especiales para toda la gente De los naranjos que me ha estado Pues mandando saludos, etcétera Un saludo muy especial para los de la escuela Se llama Marcelino Champañán, creo Se acaban de graduar, de hecho yo estuve de padrino De una de las señoritas que estuvieron ahí en la secundaria Un saludo y un besote para todas ellas Y en especial para Nirvana Y su hermanita que es, pues, mi exnovia Se llama Lía Tiene cinco, bueno Hace renta para padrino No, señores Pero bueno Un saludo muy especial para toda la gente De los naranjos Para toda la gente de alrededor ¿Cómo la ves? Yo quiero mandar un saludo para allá Para el primo del Prado Que siempre me pide Saludos Y aquí estamos, primo En los reyes de la fiesta Mandando saludos para el Prado También para los taxistas De Villas del Rey Que me dieron raíz de la otra vez Acá para el evento de la arrolladora Que tuvimos Hace días Bueno, un saludo para ellos No, reyte tampoco Fue cobrado, compa O sea, ¿cómo que voy de reyte, ah? Te cobraron publicidad Algo así, ¿no? Más o menos Eso sí Bueno, pues Ya saben Nosotros somos los reyes de la fiesta Saludos para mi novia Y la fiesta En Televisa Mexicana Y ¡La fiesta! Nunca termina ¿Para tu qué? Para mi novia Claro Ni modo Ni modo ¿Qué se puede hacer?